Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una super super noticia que nos dejó con la boca abierta y es que el día de hoy Beatriz Gutiérrez Müller se reunió con el Papa Francisco para hablar sobre lo que está sucediendo en nuestro país y es que el Papa Francisco con esta reunión le pone un alto a lo que hemos visto en la iglesia católica en México que han querido de una u otra forma golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que esto no es todo sino que el presidente Andrés Manuel le pidió varias cosas al Papa Francisco que vaya que vaya están dando muchísimo de que hablar pero que fue lo que sucedió en esta reunión con el Papa Francisco pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal le des click a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados y ahora si pasemos a la información y es que familia el día de hoy el Papa Francisco de nueva cuenta le puso un cachetadón guajolotero a todos los líderes de la iglesia católica que han golpeteado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que han tratado como cuchillitos de palo descarrilar a la 4T con apoyo de diferentes grupos golpistas hace unas semanas les habíamos platicado que el mismo Papa Francisco desmintió a todos estos personajes que de manera mezquina están diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se está llevando al comunismo y es que el Papa Francisco declaró que defender al pobre no es ser comunista sino que ese es el centro del evangelio el Papa Francisco ha señalado que defender al pobre no es ser comunista ya que se trata del centro del evangelio al tiempo que ha subrayado que en el juicio final los cristianos estarán bajo escrutinio según la relación que hayan tenido con los más necesitados defender a los pobres no es ser comunista es el centro del evangelio hasta tal punto que nosotros seremos juzgados sobre ello sostuvo el pontífice en la misa que ha celebrado como cada mañana en la capilla de la residencia vaticana en Santa Marta sin fieles y retransmitida por streaming pues esto fue un golpazo para todos los líderes de la iglesia católica que de manera mezquina han querido mantener sus intereses antes de pensar realmente en el prójimo y apoyar a los que menos tienen por ello el Papa Francisco recordó que la primera pregunta que hará Jesús en el juicio será ¿cómo te ha ido con los pobres? ¿les has dado de comer? ¿les has visitado en la cárcel? ¿les has visto en hospitales? ¿has asistido a la viuda o al huérfano? porque ahí estaba yo y es que familia ya debemos de cambiar la forma de pensar y eso mismo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que apoyar a los que menos tienen para que se emparejen porque la única forma de salir adelante es estar todos unidos y trabajando por un mismo fin esto pues obviamente hizo enchilar a todos los disquelíderes de la iglesia católica y la siguiente nota los hizo sacar espuma por la boca y es que nos dejó con los ojos cuadrados porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller se reunió con el Papa Francisco vaya golpe para todos los búas y los fifís y principalmente para los frena encabezados por Gilberto Lozano y así lo dio a conocer el presidente a través de sus redes sociales se entrevistó Beatriz con el Papa Francisco a quien respeto y admiro como dirigente religioso y jefe de estado me comentó que la trató con afecto y expresó su voluntad de mantener buenas relaciones por el bien del pueblo aquí la carta que le escribí Beatriz Gutiérrez Müller también comentó por Facebook la siguiente información en el Vaticano he entregado una carta del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al Papa Francisco agradezco a su santidad haberme recibido y juntos conversar acerca de los problemas de nuestro tiempo pero también de las soluciones una de ellas según hemos coincidido es la fraternidad valor que trasciende las religiones y los tiempos en concreto mirar al prójimo con los ojos de amor y tender su mano para juntos salir adelante en especial él ha dicho mirar y andar con los jóvenes y sus abuelos quienes eslabonan en el presente el pasado y como vemos familia fue una reunión amena pero sobre todo histórica el presidente dio a conocer que le mandó una carta al Papa y lo que contiene nos dejó con los ojos cuadrados porque le hace varias peticiones que sin lugar a dudas cambiarán la historia de México reivindicarán el papel de nuestros libertadores y sobre todo se hará justicia con nuestros pueblos originarios veamos qué es lo que dice esta carta hace cinco años le saludé en el Vaticano un miércoles de octubre en la plaza de San Pedro además de entregarle un presente en propia mano le dejé una carta en la cual expresaba mi admiración por su labor pastoral en favor de los pobres y humillados del mundo ha pasado el tiempo y usted sigue siendo un hombre ideal de ideas y su proceder es consecuente con ellas de modo que le sigo manteniendo un gran respeto como dirigente religioso y como jefe de estado represento a un gobierno que está llevando a cabo un profundo proceso de transformación cuyo distintivo es la honestidad, la justicia y la austeridad así como el amor al prójimo precepto que considero es la esencia del humanismo estas convicciones y principios se inspiran en lo más destacados acontecimientos históricos de México porque en ellos están las grandes lecciones que han recibido en distintas etapas nuestro pueblo y sus dirigentes tan es así que este es el motivo principal de la visita que en mi nombre lleva a cabo mi esposa Beatriz Gutiérrez Müller ella realiza este viaje para obtener códices, objetos y documentos de nuestra historia que puedan exponerse en nuestro país el próximo año cuando se cumplan los 700 años de la fundación de México Tenochtitlán los 500 años de la invasión colonial española y el bicentenario de nuestra independencia hecho este último que por cierto encabezaron dos sacerdotes buenos y rebeldes Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón y cuyo profundo amor al pueblo los llevó a pagar con sus vidas la anhelada libertad de nuestra patria no está de más recordar que tanto Hidalgo como Morelos también lucharon y esto es lo que considero más importante por la justicia Hidalgo proclamó la abolición de la esclavitud y Morelos pedía que se le modere la indigencia y la opulencia que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino igual que el hijo del más rico hacendado que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte en consecuencia su santidad sería para nosotros mucho agrado que en calidad de préstamo por unos años con todos los cuidados y procedimientos legales de la seguridad que sean necesarios el Vaticano nos permite exponer en México en el 2021 los siguientes códices entonces le hacen la petición también de material histórico que es de gran importancia para la cultura de nuestro país pero lo siguiente familia es lo que realmente nos sorprendió y nos dejó con la boca abierta y es que el presidente sin pelos en la lengua realmente hizo peticiones que pueden cambiar la historia de México ahora bien aprovecho para insistir en que con motivo de estas efemérides tanto la iglesia católica, la monarquía española y el estado mexicano debemos de ofrecer una disculpa pública a los pueblos originarios que padecieron de las más oprobiosas atrocidades para saquear sus bienes y tierras y someterlos desde la conquista de 1521 hasta el pasado reciente ellos merecen no solo esa actitud generosa de nuestra parte sino el compromiso sincero de que nunca jamás se cometerán actos irrespetuosos a sus creencias, culturas y mucho menos se le juzgará o marginará por motivos económicos o racismo en particular pienso que sería un acto de humanidad y a la vez de grandeza que la iglesia católica independientemente del debate de si Miguel Hidalgo y Costilla fue excomulgado o no reivindicaran la gesta histórica del padre de nuestra patria quien al ser acusado de hereje se defendió exclamando lo siguiente que tenemos en línea como usted seguramente está de acuerdo la reflexión es bellísima por eso me atrevo a expresarle no cree que en vez de afectar a la iglesia católica una referencia en honor a Hidalgo y Morelos la enaltecería y causaría la felicidad de la mayoría de los mexicanos solo su sensibilidad podría entender la trascendencia de dicho acto de contracondricción histórica me despido de usted con el deseo de que podamos mantener nuestras buenas relaciones y deseándoles que se conserve en salud y en larga vida no hace falta encontrarnos pero si algún día las circunstancias lo permiten de nuevo refrendaré mi estimación y respeto a su persona y está firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador pues esta es una gran petición que hace el presidente pero sobre todo que cambiará la historia de México porque como ya vimos pues está pidiendo se reivindique el papel que jugó Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón y además que se le pida disculpas y perdón a nuestros pueblos originarios que fueron sometidos por la monarquía española y también por la iglesia católica esto pues obviamente está dando muchísimo de qué hablar y ya tenemos a los de la oposición criticando esta carta que realizó el presidente pero es algo que debemos de aplaudir porque el presidente no se queda con nada él lo ha dicho muchas veces no es bodeguita para andar guardándose las cosas y qué bueno que haga estas peticiones porque está cambiando la historia desde un inicio de nuestra nación pero sobre todo pues esta reunión con el Papa Francisco marcará un antes y un después en las relaciones internacionales y políticas de México porque pues esto nos demuestra que el Papa Francisco tiene la intención y sobre todo pues en la mira lo que está sucediendo en nuestro país esto además es un duro golpe como lo dijimos desde un inicio a esas esferas de la iglesia católica que aún no entienden que las cosas de nuestro país ya están cambiando porque si el Papa Francisco le da una ofrece su casa y recibe a Beatriz Gutiérrez Müller eso habla de que al final comulga con las ideas que también está haciendo el presidente que es apoyar a los más pobres a los más necesitados y sobre todo está buscando la fraternidad universal a ver qué es lo que pasa en las próximas horas con los líderes de la iglesia pero sobre todo con estos personajes boa que a pesar de todas las muestras que se están realizando en el mundo y en nuestro país de que queremos un cambio siguen con su idea conservadora al final tú tienes la última palabra déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo mi parte si a ti te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal le des clic a la campanita pero sobre todo te pido que me ayudes a compartir este vídeo para que más ciudadanos estén informados yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima y Gracias por ver el video.